Bueno, hola Rita. Rita, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Voy en viaje. ¿Vos en viaje a dónde? Estoy saliendo de Santa Lucía. Estuvimos recorriendo toda la mañana a los vecinos de Santa Lucía. ¿Viene complicada Santa Lucía, por lo que me dijeron? No viene complicada Santa Lucía. ¿Ah, no? Viene con todo Santa Lucía porque tenemos buenas noticias para Santa Lucía y toda la zona. ¿Qué tienen para Santa Lucía? Tenemos la novedad del nuevo camino, que ya están por empezar a trabajar las máquinas. Sí. ¿Vos decís que esta vez va a ser verdad, Rita? Seguramente. Sí, sí. No tenés que dudar de todo, Lili. Tenés que resaltar las cosas buenas. Ya fui como... Para las cosas malas, ya está la vida. No, porque ya fui a inaugurar como 20 veces la 191. Vos sabés que te escucho muy bajito porque voy en viaje. Está, está. Entonces te hablo lo menos posible. Si no, no, te decía que ya fui como 20 veces a inaugurar la 191, entonces me cuesta creer. Pero ahora está el obrador. Bueno, todos tenemos a lo mejor malas experiencias, pero también hay que aferrarse a las buenas actuales. Bueno, dame algunas razones, Rita, para contarme. Bueno, por empezar, ¿cómo es que van todos en la misma lista, no? Después de haber sido tan contrincantes. Pero me parece que esa es una discusión que pasó, digamos. Las diferencias secundarias hay que dejarlas como, digo, secundariamente. Me parece que lo importante es estar unidos para trabajar todos juntos y pensando para adelante. Digo, somos todas personas y como tal siempre podemos tener diferencias, discusiones, distanciamientos, pero lo importante es volver a unar fuerzas y tener todo un objetivo común, que es trabajar para la comunidad, comprometidos en eso. Primero el caballo y después el carro. ¿Estás contenta, digamos, con la lista que armaron? Sí, sí, la verdad que estoy contenta. Es una lista representativa. Es la unidad que pudimos lograr y esa unidad la hemos construido y la seguimos construyendo. Bueno, vos que venís del palo de... Tiene que ser cada vez más amplio y tiene que tener las puertas abiertas para recibir a todos, porque la situación en que estamos como sociedad, como comunidad, hace que pongamos toda la energía ahí. Rita, vos que venís del palo de los movimientos sociales, bueno, en el caso del movimiento Evita, dame dos o tres tips para los que no te conocen, de por qué motivo querés estar en el Consejo. Y fundamentalmente porque tenemos una agenda propia. Nosotros representamos a los trabajadores de la economía popular que están siendo carne de cañón en este momento en la Unión Pública, porque nos han puesto el rótulo de que son compañeros que no trabajan. Y es muy por el contrario. Son compañeros que trabajan, trabajan muy duro. Yo te invitaría, por ejemplo, en algún momento le dije a Rafael de que nos crucemos a la unidad productiva que tenemos del otro lado del Riacho. Son trabajadores que trabajan mucho, pero son trabajadores sin derechos. Entonces, como tal, tenemos una agenda propia, tenemos la agenda de los movimientos populares, tenemos la agenda de los feminismos populares. Tenemos, por sobre todo, el eje lo ponemos en la organización de la comunidad, con los de abajo, con los que no tienen derechos, pero que sí tienen una vida dura de trabajo. Yo los he visto en acción en algunos barrios, bueno, sobre todo, por ejemplo, con toda la tarea que tiene que ver de recolección, de limpieza y demás. He visto bastante militancia ahí, cumpliendo horarios, pero no tengo muy claro, digamos, cómo están organizados. O sea, los he visto, por ejemplo, en plena tarea, no sé si estabas vos el día que fui con el móvil, pero los he visto en plena tarea, por ejemplo, en la zona del barrio San Francisco, donde habían hecho los pavimentos nuevos, haciendo toda una tarea ahí de limpieza importante. Bueno, los he visto en la huerta comunitaria también. Sí, nosotros estamos organizados por unidades productivas, le llamamos. Y tiene una variedad, porque tenemos distintas ramas dentro de la economía popular. Tener la rama del reciclado, la rama, lo que más, digamos, nos destacamos y lo que más nos cuesta explicar es la rama del cuidado. ¿Quiénes son las compañías de la rama del cuidado? Las que están a cargo de los merenderos, las que están a cargo de la promoción de derechos de las mujeres, las que están a cargo de la promoción de salud. Y la verdad que son compañeros que en la última etapa de pandemia ha quedado en evidencia, digamos, el trabajo que tienen, que le están empezando a dar el valor. Pero bueno, ¿quién le pone valor a esa tarea? ¿Qué es de cuidar al barrio? ¿Qué es de cuidar a los vecinos? ¿Qué es de contener a los chicos que no tuvieron clases durante la pandemia? Claro, lo que estás diciendo es quién le pone valor porque el Estado no ha podido cumplir con esa tarea, que es la que tendría que hacer. Exactamente. Y acá queda en evidencia que, digamos, el Estado solo no puede. Necesita también de la comunidad organizada y comprometida. Bueno, es igual que si el Estado funcionara bien, no necesitaríamos ni merenderos, ni que ustedes estén reciclando basura, ni ninguna de todas esas cosas. Es que para que el Estado funcione bien, tiene que estar también la comunidad organizada, tomando esas responsabilidades. Porque nosotros tenemos justamente esa concepción del Estado. Que sea la comunidad organizada, que sea la que, digamos, aplique estas políticas, o por lo menos las lleve. Al ámbito de la política de la toma de decisiones. Y ahí volvemos a la pregunta que me hacías primero. ¿Por qué el hecho de querer estar representado entre el Consejo Deliberante, los movimientos sociales, o en este caso, los movimientos de vista? Justamente porque tenemos toda esta agenda que llevar y discutirla en el plano político. Hoy por hoy, los movimientos sociales son los actores políticos. Ya no nos dedicamos más, digamos, a la cuestión social. Porque creemos justamente que la herramienta que tenemos para transformar es la política. Por distintos procesos, esa herramienta fundamental la ha sido arrebatada y ha quedado en manos, digamos, por decirlo entre comillas, de la clase política, que nosotros no nos consideramos clase política, o de los empresarios y de las grandes... ¿Ustedes no se consideran clase política? ¿Y por qué se juntan con la clase política? No te escuché por qué. No, digo, si no se consideran clase política, ¿por qué se juntan con, digamos, los viejos actores de la clase política? Porque, digamos, la lista es bastante representativa de los... Sí, justamente porque es el ámbito del... ¿Qué? Ay, no sé, puedo creer que se entrecorta otra vez. No, que justamente porque es el ámbito de la política. Digamos, y ahí es donde tenemos el desafío de llegar con nuestra agenda, con nuestra impronta, para también transformar la política en el adentro, ¿no? Y en ese camino estamos. Bien. Bueno, Rita, queda una semana tu análisis de... ¿Por qué crees que está... Digamos, que tuvieron los resultados que tuvieron y que la gente los rechazó tanto en las PASO? No creo que nos haya rechazado tanto. Nosotros no tuvimos una mala elección en el distrito de San Pedro. Pero sí me parece que hubo un desinterés en ir a participar masivamente. Estamos considerando alrededor de 18.000 personas que no se acercaron a emitir su voto. Pero eso no significa un rechazo considerable. Me parece que sí, hubo, y con cierta razón, un desinterés en movilizarse hacia ir a cumplir con el voto. Creo que eso se va a revertir, no sé si totalmente, pero el 14 de noviembre seguramente va a ser mucha más la cantidad de ciudadanos que van a ir a cumplir con la participación democrática. Porque en todo caso, digamos, si votan a favor nuestro, mucho mejor, porque estaríamos votando por nosotros mismos los trabajadores. Si vos le tuvieras que decir a alguien a quién está votando... Me parece que hay que ejercer la democracia. La tenemos que enriquecer cada día un poquito más. Si vos le tuvieras que decir a alguien, algún ciudadano común y corriente, a quién está votando en el frente de todos. Porque eso me parece lo que no está claro. Yo creo que tengamos que decir a quién está votando con nombre y apellido. Yo creo que estamos hablando... Es una cosa que se dice siempre, pero que no es vacía, digo. Estamos votando a dos proyectos de país diferentes. Sí, pero ¿adentro del frente de todos o afuera? ¿Cómo? ¿A qué país estamos votando dentro del propio frente de todos? Porque parece que cada uno tuviera como un país distinto. Sí, pero es tu análisis. En realidad, si vos... Digamos, si estamos hablando integralmente del proyecto de país que quiere representar el frente de todos, es muy distinto al otro proyecto de país, Antipueblo, que ya lo vivimos en la época de los cuatro años de Macri, que tiene políticas de ajuste, de hambre, yo creo que si vuelve eso, va a ser todavía con muchísima más virulencia de la que fue durante los cuatro años anteriores. Y a mí no me lo cuenta nadie, Lili. Yo te pregunto... En pleno matrismo yo volví a ver las ollas cisnantes en los patios juntos del metro San Pedro. Sí, sí, yo las vi en la época de Cristina, de De La Rúa, de todo, o sea, las ollas... Es que tienes la olla y que solamente tengas una garrafa por mes y tener que decidir si bañás a los nenes con agua caliente y la dejas para luego. Lo vengo viendo de menes para adelante, listo, se acabó. Y yo no pierdo la esperanza de que se puede seguir intentando cambiar la cuestión y volver, no volver, digamos. Yo tengo el compromiso de hacer lo que decía... Yo no sé cómo hicimos... Me siento parte del país, por supuesto. No sé cómo hicimos para llegar a esta situación tan terrible a la que hemos llegado. Tan terrible. O sea, a mí no me cierra que cuatro años de macrismo es la que hizo esto, sino que es una clase política verdaderamente perversa la que hemos tenido. O sea, tampoco tengo claro si gana el Frente de Todos, quién gana. O sea, quién gana con el Frente de Todos. Alberto, gana la Cristina, gana Maza. Ay, ¿se cortó? Ay, qué puto que se había puesto linda la charla. Bueno, si se recupera, se recupera. Y si no, no importa, chicos.